Bueno, aquí como podrán ver, allá hay hasta un letrero que dice Cuide el mangle, protege la laguna y bueno, pues, obviamente aquí. Lo que menos hicieron fue proteger el mangle, ni cuidar la laguna. Estamos en el kilómetro 11.3 de la zona hotelera donde está ahorita ya no están trabajando pero, pues, no están sellos de clausurado. Eso quiere decir que las autoridades no han clausurado. Solo han dejado de trabajar. Vean el mugrero que dejaron, aquí los trabajadores. Y bueno, es el día de hoy. Y bueno, lo tienen aquí todo acordonado, todo sellado. Pero, pues, para que vean que sí, obviamente, quitaron manglar y todo eso, ¿no? Vean nada más. ¡Qué horror! La verdad no puedo entender cómo podamos seguir rebastando sin importarnos nada. Aquí está, vean nada más. De hecho, ahí por ahí sí están como metiendo ductos. Gracias. Gracias por ver el video